Música Yo sé que te he causado mucho daño Y que en los últimos años mucho sufriste por mí Y sé que a cada instante te extraño Nuestros recuerdos de antaños me ayudaron a vivir Y se fue la noche junto a aquel día Y se llevó la alegría de compartir junto a mí Ya ves que te quiero todavía Y dentro del alma mía hay un lugar para ti Música Y yo no quiero que te paretes más de mí Porque me muero si no estás cerca de mí Te soy sincero que te quiero solo a ti Y me desveló no más que pensando en ti El mundo entero noche a noche recorrí Mi pensamiento se quedó contigo aquí Yo lo esperando para hacerte muy feliz Nunca te marches porque no sabría vivir Quisiera darte mi vida Y que te quedes conmigo Princesita consentida Tan solo a ti te he querido Música Quisiera darte mi vida Y que te quedes conmigo Princesita consentida Tan solo a ti te he querido Música Música Ese tiempo quería componerle a la que motiva mi pensamiento En que en mi vida ellas vi todo por eso la recuerdo a cada momento Ese tiempo quería componerle a la que motiva mi pensamiento En que en mi vida ellas vi todo por eso la recuerdo a cada momento En que en mi vida ellas vi todo por eso la recuerdo a cada momento Soy tan lejos me acuerdo de ti, en verdad no miento que me entristece Si esperas un momento estaré junto a ti porque tu amor me pertenece Si es tan lejos me acuerdo de ti, en verdad no miento que me entristece Si esperas un momento estaré junto a ti porque tu amor me pertenece Tú eres la razón para sufrir así porque te recuerdo a cada momento Sabes que te quiero y te haré feliz porque tu motivas mi pensamiento Pero tú eres la razón para sufrir así porque te recuerdo a cada momento Sabes que te quiero y te haré feliz porque tu motiva me pertenece Mi pensamiento Mi pensamiento Oye Mue la colita mami Mue la colita Mue la colita mami Para la colidita